¡Aleluya! ¡Bendice este día, Señor! A ti vengo a cantarte, hermosa melodía Pidiendo que este día, te llenes de alegría A ti vengo a cantarte, hermosa melodía Pidiendo que este día, te llenes de alegría Aquí vengo a cantarte, porque es tu cumpleaños Le pido al Señor que bendiga tu día Le pido al Señor que te llene de felicidad Le pido al Señor que bendiga tu día Le pido al Señor que te llene de felicidad ¡Bendice el Señor! Música Música Música